Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por venir a esta hora un poco rara, las cuatro de la tarde. Vamos, entre todos, a intentar que esta mesa sea divertida y nos divertamos entre todos. Creo que tenemos la suerte de que nos acompañen esta tarde experiencias en internacionalización muy positivas, que creo que les podemos sacar mucho partido entre todos y donde vosotros formaréis parte de esta mesa haciendo muchas preguntas y compartiendo también vuestra experiencia. Para mí, personalmente, es un honor compartir mesa con ellos. Ahora, desde la otra experiencia profesional he vivido muy de cerca la internacionalización del flamenco. Puedo comentaros que en cualquier rinconcito del mundo, por muy pequeñito que sea, existe una cadena de baile, un tablao flamenco o alguien que haya vivido una experiencia flamenca. Eso tenemos que potencializarlo, eso tenemos que ver cómo desarrollarlo y creo que esta mesa nos va a ayudar un poco a eso. Lo que vamos a hacer es un poco, viendo esta situación que actualmente tenemos a nivel nacional, donde no sé si la clave será cerrar contenedores, porque cada vez los contenidos para los contenedores son más complicados, donde cada vez nos encontramos con una situación más complicada, tanto a nivel institucional como privado, y teniendo ese mercado internacional que tenemos de algo tan original y que no tiene competencia con nada en el mundo, que es el flamenco, que es el flamenco. Organicemosnos, potenciémoslo, desde tanto de lo público como de lo privado, desde empresas privadas de distribución-producción, desde grandes festivales y hagámoslo más grande aún si cabe. Por lo tanto, creo que tenemos la oportunidad, con la experiencia individual de cada uno, de aportar ese granito y de ver cómo potenciarlo. Voy a presentar los primeros, en general, cada uno que forma la mesa. Está a mi derecha, Cristian Grox, que es el director de área agro… Ya no. Ya no. Preséntate. Todas las cosas cambian mucho de un día para otro. Yo soy Cristian Grox, soy asesor técnico de la dirección general en Extenda, que es la agencia andaluza de promoción exterior, que lleva 25 años dedicándose a apoyar el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas. Voy a comentaros algo de nuestro servicio y esperando que en algún momento podáis utilizarlos. Ya se ha presentado y ha dicho su biografía. Esto ya es diez minutos que nos ganamos. A mi izquierda tengo a Miguel Marín, director de Flamenco Festival, empresa dedicada a la distribución y organización de espectáculos escénicos del flamenco. Tenemos también a Yair Badir, a mi derecha, que es el director del Centro Susan Delal de Tel Aviv. Tenemos también al señor José Antonio Piñeiro Nagui, que es el representante de la Asociación Europea de Festivales y director de un festival de guitarra en Estoril, y también es músico, es guitarrista. A mi derecha, y empezando, tenemos a Daniela Lázari, directora de la empresa Arte y Movimiento y que está dedicada a la distribución y producción de espectáculos escénicos de flamenco. Y a la izquierda está Stephen Daudet, que es el director ejecutivo del Arte y Solución Cultural, de una empresa que está ubicada en Brasil. Un poco así para hacer un análisis de lo que se pretende con esta mesa, uno de los objetivos del Congreso es valorar el impacto comercial del flamenco en el mercado internacional. Y como uno de los objetivos de este Congreso es valorar el impacto comercial del flamenco en el mercado internacional, los objetivos que nos marcamos desde esta mesa en concreto es identificar los agentes en el mercado internacional, clasificar los organismos capaces de comprar flamenco en el mundo, detectar quiénes son los agentes intermediarios y los mercados emergentes, reflexionar sobre las relaciones mercantiles en el mercado a nivel internacional y poner en valor los canales de venta más eficaces. Atendiendo a estos objetivos generales y muy generales que nos planteamos desde esta mesa de trabajo, yo lo que he hecho ha sido plantearle a ellos una serie de preguntas para contextualizar su exposición. No hemos preguntado, creo que es importante que ellos nos cuenten, ¿quiénes son los principales agentes e intermediarios internacionales para la proyección exterior del flamenco? ¿Cómo puede favorecerse una mayor presencia global del flamenco en los mercados internacionales? ¿Cuáles son los mercados emergentes con mayor potencialidad para la externalización del flamenco? ¿Cuáles considera que son las debilidades que presentan las empresas de flamenco en el mercado internacional? ¿Y sus fortalezas? Partiendo de esta base y de estas premisas, le vamos a ir dando ya la palabra a cada uno de los componentes de esta mesa. Van a tener diez minutos de exposición. Y luego, que creo que es lo más interesante y donde podremos compartir experiencia, es abriros a vosotros la posibilidad de preguntas. Aunque le doy la palabra a Cristian, para que nos hagas un poco y nos hable sobre… Yo no tengo que romper el hielo. Tú tienes que romper el hielo. Buenas tardes a todos. Extenda es la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, que fue creada en 1985, hace más de 25 años. Y el objetivo era favorecer el proceso de internacionalización. En aquella época no se llamaba internacionalización, en aquella época se llamaba fomentar un poco las exportaciones andaluzas. Principalmente con el sector agroalimentario, que era lo que entonces se exportaba. Estamos hablando del signo del milenio pasado. Eso, evidentemente, ha ido evolucionando durante estos últimos 25 años y adaptando un poco nuestra misión, nuestros objetivos a la realidad cambiante de la economía andaluza y de sus empresas. Pero una cosa no ha cambiado, que es nuestra misión en este ámbito internacional. Nosotros seguimos persiguiendo los mismos objetivos, que cada vez haya más empresas en los mercados exteriores, sea del sector que sea, que cada vez sean mayores las oportunidades que podamos dar a la oferta exportable o internacionalizable andaluza. Y esta oferta exportable incluye desde el queso payollo de Villaluenga del Rosario, evidentemente, hasta la oferta de las industrias culturales. Algo hemos debido hacer bien, porque actualmente, el año pasado, Andalucía exportó por valor de 25 mil millones de euros, me parece. Estas son las únicas cifras que voy a dar. Yo no soy bueno memorizando cifras. Y somos ahora mismo la tercera comunidad autónoma exportadora de España. Curiosamente, en Andalucía hay censadas aproximadamente 500 mil empresas, 490 mil, 495 mil, de las cuales más del 95%, 95% lo que es la inmensa mayoría, tienen menos de nueve trabajadores. Trabajar en la internacionalización con estas empresas de menos de nueve trabajadores, que es la inmensa mayoría de las, ya no medianas empresas, sino de las pequeñas empresas y microempresas andaluzas, podéis imaginar, que es un tema, pues, complicado. Yendo a las tres preguntas, a las cuatro preguntas que planteaba Cristóbal, yo creo que puedo tener, a lo mejor, puedo orientaros en las tres últimas. ¿Cuáles son las debilidades de las empresas del flamenco? Que yo creo que es extrapolable también a la mayoría de las pequeñas empresas, que es una cuestión de planificación, ya no solo desde el punto de vista del comercio internacional, sino más en la base, planificación empresarial. Todo el mundo puede tener un buen producto para vender dentro o fuera de nuestras fronteras, pero el producto hay que enseñarlo, hay que ponerlo en valor, hay que envolverlo bien y hay que saber a qué puerta llamar para que el producto se venda. Eso es una cuestión muy importante y para eso hace falta planificar. ¿Y qué hace falta para planificar? Pues, nosotros entendemos que lo primero que hace falta es formación. Lo que más echamos en falta nosotros entre las empresas andaluzas a las que nos dirigimos, a las que queremos apoyar, es la formación empresarial, la visión empresarial. Recientemente he participado en una gira por toda Andalucía con emprendedores. Yo me he llegado a entrevistar en el último año con 120, 130 empresas. Os puedo asegurar y hacer una cosa verdaderamente penosa. De las 120 o 130 empresas que podemos llamar emprendedores, que la mayoría no eran empresas, sino gente con alguna idea que querían convertir en proyectos internacionalizables, no venían con un papel en la mano. Sin un papel en la mano y ninguna de ellas con un proyecto claro. Ninguna de ellas con cuatro puntos puestos uno detrás de otro, en lo que medianamente quedara descrito lo que querían hacer. Eso es algo que me parece a mí que es fundamental a la hora de plantear un proyecto. Planificación es muy importante. Entonces, para la planificación hace falta formación. Y para planificar también hace falta información. La información es básica y la información buena. Antes no había información. Ahora lo que hay es demasiado información. Le da uno un clic en el ordenador y tiene una verdadera avalancha de estudios de mercado, de análisis, de opiniones y de cualquier otro pronóstico que afecta a su sector o cualquier otra rama de actividad. Nosotros en Extenda ayudamos a que esa información se filtre para ponerla a disposición de las empresas de forma entendible y previamente digerida para que las empresas puedan utilizarlo. Y luego hace falta promoción, naturalmente. Es decir, una empresa con un proyecto vendible, ya sea un proyecto tangible o algo que pertenezca a las industrias culturales, algo tan universal como el flamenco, naturalmente tiene que mostrarse, enseñarse. ¿Y dónde me enseño? Pues hay muchísimas herramientas. Desde ferias de muestras, emisiones comerciales. Hay infinitas maneras de enseñarse al exterior, de ponerse en un escaparate y de ser visible a los distribuidores y a la demanda, que es de lo que se trata, ponerse en contacto con la demanda. Las empresas necesitan saber cuáles son las herramientas de promoción más adecuadas para no ir perdiendo el tiempo y para ser eficaces a la hora de dedicar dinero, evidentemente, a la promoción. Información, formación, promoción y, naturalmente, financiación. Hoy lo que falta es dinero, dinero para enseñarse, dinero para proyectar, dinero para tener una mínima estructura de promoción con la que decir, bueno, pues vamos a tener un departamento de exportación, vamos a tener a alguien que se ocupe de enseñarnos en el exterior. Básicamente, lo que se extienda es ayudar en esos cuatro pilares. Les ayuda con formación adecuada, les ayuda con información adecuada, les ayuda con herramientas de promoción y también con herramientas de financiación. ¿De qué forma? En formación tenemos programas adecuados a cualquier empresa para que puedan, digamos, formarse, adquirir conocimientos que les sirvan para vender sus productos. Tenemos un programa de becarios que está funcionando hace 20 años y que ponemos a disposición de las empresas andaluzas que no tienen medios para contratar a alguien en su departamento o para crear un departamento de exportación. Bueno, pues hay becarios que se están formando todos los años en oficinas en el exterior y que un segundo año están a disposición de las empresas andaluzas. Yo creo que en esta mesa, estábamos hablando antes con Miguel Marín, ha disfrutado, yo no sé si es el primero o el segundo año, que ya ha tenido el primer año que tiene un becario durante un año, que es un apoyo real y eficaz, porque ya ha estado recogiendo durante un año información y experiencia afuera y es utilizable, pues, para acercarse a los mercados exteriores. Información de valor digerida para que la empresa no pierda el tiempo intentando identificar qué información es buena y qué es mala. Formación a través de, bueno, pues, profesionales internacionales que ponemos a disposición de las empresas. Financiación a través de siete líneas de subvenciones a las cuales las empresas pueden dirigirse. Es una ventanilla que abre y cierra y está 30 días abierto y que, bueno, pues, con todos los requisitos que en este tipo de subvenciones se exigen, pues, se presenta y puede pedir apoyos para cualquier tipo de actividad de promoción. Y el apoyo de una red de oficinas en el exterior, que yo creo también Miguel ha hecho algún uso de ellas. Tenemos 19 oficinas en todo el mundo que están para identificar oportunidades de negocio. Dependiendo del mercado, naturalmente, su sector de actividad o el producto al que se dirigen es diferente. Pero actualmente, para el tema del flamenco, estamos trabajando en varios mercados. Mercados, bueno, pues, nosotros vamos a trabajar el año que viene, que es el primer año que vamos a definir concretamente para las industrias culturales un plan. Vamos a trabajar principalmente en Estados Unidos y en Japón, que son los mercados que para nosotros en estos momentos, pues, presentan unas condiciones más favorables para el desarrollo del flamenco y para el desarrollo de la venta y de la venta de espectáculos en estos mercados. ¿Con qué podemos ayudarles el año que viene? Pues, aparte de las herramientas que hemos mencionado por encima y que podemos concretar más adelante, no tenemos más que diez minutos para más o menos explicar a lo que nos dedicamos, pues, que sepáis que a partir del año 2014 vamos a tener un plan específico para las industrias culturales. Pasaremos con unas jornadas de concienciación, con lo que tratamos están invitadas todas las empresas de este sector, a entender lo que es la internacionalización y a mostrarles cuáles son los primeros pasos que deberían darse para diseñar y desarrollar una hoja de ruta válida, eficaz, un poco planificada y rigurosa. Seguirá una serie de actividades de promoción. Vamos a hacer un estudio de mercado profundo en Estados Unidos con la ayuda de nuestras oficinas y otro estudio de mercado también en Japón, con el apoyo de nuestra oficina y de la Oficina Comercial de la Embajada de España. Y vamos a desarrollar una serie de misiones comerciales directas e inversas a las que invitamos a participar a las empresas de las industrias culturales. Durante cuatro o cinco días en los mercados de Estados Unidos y Japón, las empresas tendrán ocasión de desarrollar una agenda de entrevistas con programadores, con distribuidores y con operadores de su sector en esos mercados. A partir de los resultados de ese año de 2014, con las jornadas de concienciación, con las misiones comerciales y con las actividades de formación que vamos a desarrollar, pues iremos planificando con los resultados que se obtengan en el año 2015. Esto es básicamente lo que vamos a hacer. Nosotros estamos en Sevilla, pero podemos alargarnos a donde haga falta al seguir informando. Deciros que tenemos una página web con una información muy detallada de nuestro programa de actividades. Hay una red social profesional que se llama Extenda Plus, que está abierta también a cualquier empresa andaluza en la que puede entrar, donde también se mueve oferta y demanda de cualquier sector. Estáis invitados a incorporaros a la red de Extenda Plus. Y bueno, aunque yo no soy especialista en flamenco, ni muchísimo menos, bueno, por lo menos sí dejaría el último mensaje. Si me preguntaran cuál es la mayor necesidad de las empresas, cuál es la mayor debilidad que nos hemos encontrado durante estos 25 años, yo diría que es la dificultad para planificar, para planificar a la medida de las propias, de los propios recursos. Es muy fácil escribir sobre un papel, pues el año que viene voy a hacer esto, esto, esto y esto y esto. Así que cuantificarlo. Y evidentemente hay que contar con los recursos propios y con los recursos que puede uno conseguir de las instituciones como la nuestra, ¿no? Yo les invitaría a que, si van a dar el salto de la internacionalización, se plantearan seriamente que el primer paso para andar con seguridad este camino, que es tan complicado como cualquier otro, es la planificación. Planificación, planificación, planificación. Y a partir de ahí, contar con las ayudas públicas que pueden encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y creo que tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovechar una plataforma como Extenda, que es una herramienta que creo que era necesario que él nos contara las herramientas que podemos tener a través de Extenda y que debemos de aprovecharlo todo lo que queremos internacionalizar nuestros proyectos. A continuación, va a hablar Miguel Marín. Creo que todos conocéis a Miguel Marín. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Crea su propia empresa en el 96, Miguel Marín Productions. Ha trabajado con artistas flamencos de la talla de Canales, Aurora Vargas, Pancequito, Juan Andrés Maya, Eva Hierbabuena, entre otros. En el 2001 nace Flamenco Festival, con sede en Nueva York, Washington, Miami y Boston. En 2003 se suma el Teatro South the West en Londres, convirtiéndose en una cita anual en la capital británica. Desde entonces, cada año ha ido conquistando ciudades. Es el nuevo Colón, el nuevo Marco Polo. Ha conquistado Tokio, París, Pekín, Bruselas, Buenos Aires, Shanghái, Moscú, Sao Paulo. Y tras estos 14 años de andadura, más de un millón y medio de espectadores en todo el mundo han asistido a las representaciones de sus festivales. Le doy la palabra para que nos cuente su experiencia en internalización a Miguel Marín. Bueno, gracias, Cristóbal. Gracias a todos vosotros por asistir a este congreso, que realmente creo que es muy importante que nos juntemos, que nos veamos las caras todos los que participamos en este arte y en este negocio, que realmente hablamos de un arte que es el flamenco y todo lo que mueve por detrás, que es el trabajo, el empleo y toda la economía que hay unida al flamenco. Los que no conocen la estructura de mi actividad de lo que es el festival, trabajamos en dos líneas. Tenemos el flamenco festival, que se presenta en Nueva York, nació en Nueva York hace 14 años. Y desde hace dos años en Nueva York es bienal. Y el año que no se presenta en Nueva York intentamos llevar el flamenco, el festival, a mercados emergentes, mercados que tienen un potencial de desarrollo. Así, en el 2011 estuvimos en Sao Paulo, precisamente, con Stefan Dasberg, que fue el anfitrión y el que presentó el festival en Brasil. Este año ha sido en Japón. El año que viene volvemos de nuevo a Nueva York. Por una parte tenemos el festival y, por otra parte, organizamos todos los años giras internacionales con algunos de los artistas que, bueno, o bien que participan en el festival o bien que, por la característica del espectáculo, tiene un interés particular ese año para estar de gira. Puedo contaros, por centrar un poco en el mercado, el mercado principal que hemos desarrollado ha sido Estados Unidos. Entonces, quiero daros algunas de las claves de cómo funciona el mercado en Estados Unidos. Me da la impresión de que me ha robado la frase porque planificación es la palabra igualmente de lo que yo quiero contaros. En Estados Unidos se trabaja, normalmente, con dos años de antelación. Entre un año y medio y dos años es el periodo en el que se contratan los espectáculos. Se trabaja, es un mercado bastante particular y complejo porque no está la estructura de teatros públicos, igual que aquí en España. Se funciona, sobre todo, con agentes que trabajan de forma exclusiva y se venden los espectáculos en ferias. La primera feria empezó, pues creo que en julio, entre julio y enero. Hay distintas ferias de contratación. En esa feria los agentes tienen sus stands y se produce lo que es la venta de los espectáculos. La última feria es en Nueva York, en enero, y ahora mismo se está contratando la temporada 2015-2016. Ya cuando vas a Nueva York ya está la contratación hecha. Quiero decir que ya en enero del 2014 realmente allí ya se va para cerrar acuerdos, pero la contratación se está haciendo realmente en este momento, entre lo que es agosto y enero. Es muy difícil entrar en Estados Unidos si no tienes un agente en exclusiva. Es algo que… porque los teatros, de la forma en la que compran, es a través de agentes. Incluso hoy, con el Internet, que todo el mundo tiene acceso a ver quién… Bueno, dónde está la compañía, quién la representa… Incluso así es muy difícil. Porque Estados Unidos funciona en un concepto de giras. Son giras bastante extensas. Funcionan pues normalmente igual son entre seis semanas, ocho semanas. Son giras extensas que lo que intentan es amortizar los costes, reducir los costes y trabajar por volumen. Este es el concepto en el que se trabaja en Estados Unidos. Esto dificulta mucho para el flamenco, porque el flamenco se trabaja por bolo. Es un concepto que se trabaja por función y allí se trabaja por semana. Entonces, hay ciertas barreras… Bueno, es todo… Si entramos en detalle de lo que es el funcionamiento de Estados Unidos, sería una conferencia entera. Pero sí quiero daros… Perdóname si soy muy concreto. Quiero daros algunas de las claves que creo que son interesantes para conocer el mercado de Estados Unidos. Es curioso que no hay ninguna agencia, un mercado inmenso en el que hay, pues yo no sé los teatros, pero hay muchísimos teatros. Creo que no hay ninguna agencia que represente a una compañía de flamenco. O si hay alguna, pues igual yo no la conozco. Y es curioso porque el flamenco tiene ese potencial. Entonces, esto creo que son un poco las claves de Estados Unidos. Se contrata en feria, con lo cual, si mandas un email a un teatro, si haces mucho esfuerzo en ir a un teatro en Estados Unidos, pues normalmente igual no va a dar su fruto. Porque es muy difícil hacerlo fuera de lo que es una gira. Igual tienes una función independiente aquí y allí, pero realmente no vas a entrar y a romper en lo que es el mercado de Estados Unidos. Pensando en cuáles son las dificultades que tiene el flamenco hoy para llegar, el flamenco tiene algo esencial que es ese poder de comunicación y realmente allí donde va, gusta. Es algo que va a nuestro favor. Sin embargo, no siempre las producciones están en sintonía, están al nivel del talento del artista. Creo que hay muchísimo más talento, pero la producción siempre no va acompañada. En cualquier producción internacional la estructura siempre es muy concreta y está bastante establecida. Director escénico, director de diseño de vestuario, iluminación, escenógrafo. Y son puestos de los que se prescinden muchas veces en las producciones del flamenco. Y creo que eso es un error, sobre todo para romper en el mercado internacional. Creo que ya eso de que el flamenco se pone el cartel en el teatro y se venden las entradas, eso. Yo no lo he visto, realmente. Creo que hay que hacer un trabajo muy importante en lo que es la promoción del flamenco. Y ser conscientes que realmente está la capacidad de competir con las compañías más importantes del mundo. Porque, de hecho, se hace. Aún sin ese valor de producción, el flamenco está en los teatros más importantes del mundo. Si tuviera ese valor añadido, no hay quien nos pare. Eso realmente es así. Pero no tenemos que conformarnos con un 7,5 o con un 8 cuando podemos tener un 10. Creo que ahí hay un trabajo de concienciación en lo que es la parte artística. En la parte de gestión, igualmente, yo estoy de acuerdo que lo más importante es la planificación. Pero es difícil. Si tú no tienes garantizado la supervivencia, no tienes garantizado que tiene el mes que viene trabajo, ¿cómo te vas a poner a buscar trabajo para 2016? Es algo que es bastante complicado. Entonces, creo que la apuesta, bajo mi punto de vista, está en la estabilidad. Darle estabilidad a las compañías. Que las compañías tengan una estructura estable. Que tengan, pues sobre todo en la gestión. Ya el funcionar por función, funcionar por bolo, creo que al final la pesca ya que se muerde la cola. Cuando se trabaja por actuación, los costes son mucho más altos que si se trabaja en un periodo más largo de tiempo. Si se trabaja en una contratación mensual, semanal. Si la compañía no tiene estabilidad, no puede contratar a su artista o a su estructura de forma continua. Entonces, los costes son mucho más altos. Creo que la estabilidad es la clave. El que tanto la apuesta de las compañías es por tener un equipo estable. Que la administración, igualmente, el apoyo vaya destinado a darle estabilidad a las compañías. Las producciones son fantásticas y creo que, bueno, pues es el motor del artista el producir y el crear. Pero yo creo que hoy hay tantas producciones que no han visto, que se han visto una vez, dos veces, tres veces y que no han conquistado el mundo teniendo ese potencial, que es más interesante dedicar un esfuerzo a dar estabilidad a las compañías. A que se apoye la contratación, pues mira, a través de las, precisamente, las becas creo que son iniciativas por parte de la administración muy interesantes, el apoyar la gestión, la formación. Porque sin esa base es muy difícil. Es muy difícil competir y salir a un mercado que te pide que planifiques, que trabajes con dos años de antelación. Y la financiación, igualmente. Hay un gran problema actual. Tenemos, si trabajas en el mercado internacional, como digo, son dos años lo que necesitas. Sin embargo, las ayudas que hay, normalmente las dan a turo pasado. Las ayudas de, todos conocemos los que trabajamos en este sector, que las ayudas se piden y te las dan el mismo año, normalmente, una vez que ya has hecho el proyecto. ¿Cómo planifica, si tengo una posibilidad de hacer un espectáculo dentro de año y medio y me dicen que necesitan ayuda para los viajes, pero si la ayuda no la pido hasta el año que viene y no me lo dicen hasta después de seis meses que ya la pedí, ¿cómo planifico y puedo llegar a un compromiso con un teatro que me pide cierta colaboración por parte de las administraciones? Entonces, ese sistema de ayudas anual creo que realmente es muy, bueno, no muy eficiente para poder internacionalizar el flamenco y la cultura en general. Necesitamos una serie de ayudas que vayan en un horizonte temporal mucho más amplio que lo que es el año. Sé que hay regulaciones, presupuestos, temas legales que hacen que las ayudas tengan que ser dentro de un año, pero imagino que también puede haber vías, puesto que si se construyen autopistas, carreteras, aeropuertos, yo creo que ahí, si ahí pueden hacerse realmente mecanismos presupuestarios para que vayan más allá del horizonte temporal de un año, y en la cultura también creo que tiene que haberlas. Por último, creo que uno de los factores que hace que muchas iniciativas se frustren son los costes. Las expectativas que a veces tiene una compañía en el mercado internacional creo que están desfasadas de lo que una institución o un teatro puede ofrecer. En España, o si uno es muy conocido en su ciudad de origen, pues igual puedes llenar un teatro de 1.500 localidades y realmente todo es muy fácil. Pero si no has actuado nunca en Nueva Zelanda, pues igual no puedes ir a un teatro de 1.500 localidades, igual hay que ir a un teatro de 400 localidades. Y las posibilidades de un teatro de 400 localidades no son las mismas. Entonces, hay un desfase entre lo que las compañías esperan a veces en cuanto al caché o lo que son las contribuciones económicas, hay un desfase entre lo que la compañía espera y lo que a veces los teatros pueden ofrecer. Y hasta ahora ese desfase estaba cubierto por la Administración pública. Había ayudas y subvenciones que hacían que se pudiera cubrir ese desfase. Pero actualmente sabemos que los fondos públicos no son todos los que nos gustaría. Entonces, ese desfase al final creo que tendrá que venir de una reducción de costes que las compañías encuentren en forma de aumentar su volumen de contratación, de trabajar más, pero con unos márgenes inferiores o con unos costes inferiores. Creo que el futuro va a estar más por una contratación más… Trabajar más en volumen y poder reducir los costes y aumentar lo que es el nivel de contratación. Creo que con esto… No sé si he puesto… Yo creo que sí. Yo creo que ha hecho un planteamiento muy claro. Eso es lo que puede decir. Muchas gracias, Miguel. Creo que se repite en todas las charlas la palabra planificación, presupuesto, financiación. Estamos en un momento donde menos tiene que ser más. Yair Badir es el director del Centro Susan de Danza. El centro que dirige es la Casa de Israel para la Danza y es el presentador principal de compañías de danza contemporánea israelitas internacionales. La misión del centro es cultivar, apoyar y promover el arte de la danza contemporánea en Israel, ofreciendo una variedad de eventos, festivales y talleres de diferentes disciplinas artísticas. Desde su fundación, el centro ha establecido más de 100 iniciativas para la creación artística, acoge más de medio millón de visitantes al año, ha contado con más de 850 estrenos desde su fundación y alberga más de 750 eventos culturales y espectáculos al año. Le doy la palabra a Yair. Thank you, Yair. Thank you. Thank you. It's very exciting to be here. I'm coming from the other side of the theatre, I think. As the chairman said, we are now celebrating our 25th year of dance in Israel and the Susan Dara Center made a huge revolution for dance in Israel, export and import of dance. And one of them is the flamenco. Israelis love flamenco. We are lucky. I'm lucky in that sense. Any artist, any flamenco artist, maybe a dancer or a singer, is so welcome in Israel. The houses, luckily, are very full always. And they're very much appreciative of the art. However, the way to come to this is sometimes very difficult. There are several things within this questionnaire that we've been receiving about problems, ideas, weaknesses or strengths. The first weaknesses, which is, I hope I'm not going to insult anybody, Spanish don't speak English. No. Now, for me to make a connection with an artist in Spain, it's a nightmare almost sometimes. I mean, here and there, luckily I have an associate. He's from Argentina, so he speaks the language. I said, Claudio, now you're going to talk. But it's nice to talk with the people. Even when we meet, it's very difficult. I'm sure you know Aida Gomez. I mean, she doesn't speak a word of English. And it was so sad for me not to give her all this wonderful feeling I have in her language or my language or another language. And this is a huge barrier. This really makes it very difficult. So then you have to use an agent and translator and all the conversation and the relationship are falling apart and it's pity. And some of them do speak English and good and some of them don't speak at all. I mean, most of them at all. So this is something that one really has to think. They have to speak English or at least understand. Or we have to speak Spanish. It's another way of looking at it too. Yes, why not? It's one of the biggest population in the world. The other weaknesses which we thought that some of the companies are, as my colleague said, they want a lot of money. And we are holding a very small theater in Israel, in Suzanne Delal. I have three theaters that are small. Sometimes I'm booking performers to the opera house with 1,600 seats. So then the cost of the opera house is very high. And the artist says, oh, it's an opera house with 1,600 seats. I can charge so much money. But there's fees. There's travel. There's accommodation. There's per game. There's production. There's the set. There's the musician. You know, the musician costs fortune. And every solo artist, one like nine or seven musicians with all the latest instruments and the latest possibility of making the sound so exciting. And that's cost fortune. And he's right. There's a problem there. We cannot afford many of the artists around the world. And it's very pity because the flamenco, I keep saying, is the most welcome art form in Israel. Following the folk dance, Israeli folk dance which is local and some contemporary dance. Because you have to remember, we started in Israel the contemporary dance based on the ground technique and all this great, Jerome Robbins work, Brian McDonald, all these big choreographers of the American season, American legacy. And then slowly we change. And the people, we open to other form of dance. We have flamenco. We have belly dances. We have Israeli sort of contemporary dance. And yet, flamenco is one of the leading art form in our country. There's schools of flamenco. There are lots of workshops of flamenco. There are competitions of flamenco. We have flamenco days. We have Madrid Danza. We have all kinds of others. We have festival in Carmel for 300,000 people. We have flamenco there. It's very, very popular. Very popular. So we're very lucky in that sense. So I'm here to listen to your problems, which I sound like you have quite a lot. I'm here to say that we don't have any problem with flamenco. We just enjoy the flamenco. We try to present as much as we can. And every year we have at least six to seven flamenco artists and company from Spain, maybe Madrid or any other places. And they are very welcome in Israel. And this art for music and dance is very, very popular in Israel. I mean, yes, there are problems and there are other things to think about. But on the whole, in my country, where I'm working, we are using the flamenco as one of the main art form and the main dance form, at least in Suzanne Delal and the opera in Israel. So, so far, I have to say, I did prepare a long list of things according to the questionnaire we were given. But we'll follow it later, I think. For the moment, that's all. Thank you. Como representante de la Asociación Europea de Festivales tenemos a Juan Manuel. José Antonio. Espera, te he cambiado el nombre ya dos veces. José Antonio. La Asociación Europea de Festivales es la organización coordinadora de festivales de toda Europa, fundada en Ginebra en el año 1952 y presente en 44 países. Desde 1983 es miembro de la asociación, con sede en Bruselas, habiendo ejercido funciones ejecutivas entre 1997 y 2005. Es presidente de la Asociación Internacional de Música de la Costa de Estoril y miembro del comité ejecutivo de la EFA. Ha dirigido Masterclass en Estados Unidos, Suiza, Bulgaria, Hungría, China y Corea del Sur. Ha participado en festivales de prestigio en países como España, Francia, Italia, Turquía, Macedonia, así como en China, Corea del Sur, Japón y Tailandia. Ha sido jurado de concursos nacionales e internacionales. Es director de cursos internacionales de música de Estoril. En el 2005, con ocasión del 30 aniversario del Festival de Estoril, recibe del presidente Jorge Sampaio la comenda de la Orden del Infante Don Enrique del Estado de Portugués, en reconocimiento a su sobresaliente labor desarrollada al frente de esta institución y en homenaje a sus notables méritos como intérprete y como maestro. Tiene la palabra José Antonio Peña. Muchas gracias, Cristóbal. Buenas tardes. En primer lugar, me complace decir que es un honor para la Asociación Europea de Festivales estar presente en esta reunión que me parece extremadamente importante. La asociación ha sido creada en 1962 por el filósofo Denis Rizmo y el maestro Igor Markevich como un contrapunto a la creación de la Comunidad Económica del Acero creada por Jean Monnet. Es decir, que en esa ocasión, seis países europeos se unieron en una unidad económica, pero se han olvidado de la cultura. Y ahí es donde entra precisamente la Asociación Europea de Festivales creada en el Centro Cultural de Ginebra. Y hay quien diga una frase que se considera apócrifa, pero que se atribuye a Jean Monnet, que antes de morir decía que si tuviese que empezar el proceso de Europa, empezaría por la cultura y no por la economía. Creo que hoy día tiene toda la razón. En 2013 se celebró, perdón, en 2012 se celebró el 60 aniversario de la Asociación Europea. En este momento son 110 festivales, 14 asociaciones nacionales de festivales, lo cual da un universo cercano a los 1.500 festivales en Europa, pero también festivales fuera de Europa, como Israel o como Osaka o otros, o Guanajato, por ejemplo. Es importante también que les diga que para mí me es difícil hablar sobre el flamenco. Y me es difícil porque no es mi especialidad y sobre todo porque es un estado de espíritu muy particular que es ignorado por la mayoría de los festivales europeos. Y ahí es donde entran algunos problemas. Voy a ser muy corto en la análisis de tres puntos. Por un lado, qué es lo que la Asociación Europea necesita porque desarrolla en estos años, sobre todo en estos últimos años, proyectos mundiales de diversos orígenes, talleres de formación de directores. Incluso ya se han hecho talleres en Asia, se han hecho en África y, naturalmente, en Europa. Promoción de nuevas creaciones. Y es ahí donde nosotros nos situamos en la necesidad tan fuerte que se oye a todos los niveles de la sociedad, que es la innovación. Pero considero que no hay innovación si no hay tradición. En la música, en la evolución de la música, sobre todo del siglo XX, hubo un periodo de total rotura con la tradición. Felizmente, en estos dos días, pues, ya tenemos una nueva generación de compositores europeos que, de una nueva generación, alrededor de los 40 años, que regresan firmemente a las tradiciones de sus culturas, explotando, pues, mitos, historias, en fin, todo lo que diga respecto a la tradición cultural para, a partir de ahí, crear innovación. O sea, que, en ese aspecto, nosotros tendríamos una cuestión importante a considerar relativamente a la mentalidad de los festivales europeos. Decíamos, hace un rato antes de esta conferencia, que hay gente que considera que no, el flámico es folclor. Bueno, eso es una afirmación totalmente ignorante. Y es precisamente porque no hay, de la parte de los festivales europeos, un conocimiento profundo de las raíces tradicionales y culturales que representa el flamenco, dentro de la cultura mediterránica. Y, precisamente por eso, si nosotros tomamos, por ejemplo, el flamenco como tres elementos que lo forman con el cante, con la parte instrumental y con la danza, encontramos posibilidades de estimular, precisamente, esta nueva generación de compositores, me refiero a compositores europeos y extranjeros, que tienen ese sentido de tradición para que se les estimule, sea encargando, sea haciendo acuerdos de diversos tipos, que se creen obras partiendo de la tradición, que puede ser global de los tres elementos, como puede ser individual, puede ser a través del cante o de la danza o de los instrumentos. O sea, eso son posibilidades que me parece que son temas muy interesantes que se pueden desarrollar. Yo me referiría, por ejemplo, hace más de 50 años, a Mauricio Oana. Precisamente, creo, dos obras maestras, el llanto por Ignacio Sánchez Mejía, de los años 60, para coro, orquesta y recitador, así como los tres gráficos para guitarra y orquesta, gráficos sobre las cigrillas, sobre el tiento, sobre las bulerías. Son obras que han sido ya creadas hace 50 años, hace más de 50 años. O sea, y esas obras han circulado y ahí está precisamente un ejemplo de cómo la tradición se puede aplicar en un proyecto innovador. Relativamente a lo que podríamos considerar como promoción, ya hemos escuchado los colegas que han desarrollado también todas las posibilidades y, sobre todo, las necesidades para que la promoción o la internacionalización se haga en buenas condiciones. Y, por consiguiente, consideraría eso una promoción directa. La promoción indirecta sería precisamente lo que he acabado de decir, o sea, tradición, innovación, con los tres elementos. Y, finalmente, la integración del flamenco en un proyecto más amplio de la cultura del Mediterráneo. Hay varios proyectos europeos que se dedican a la cultura del Mediterráneo. Y ahí tenemos también una posibilidad de desarrollar contactos, de desarrollar proyectos, de proponer ideas. En este momento yo no puedo ir mucho más allá, porque, como digo, vengo como observador de la asociación. Es una inmensidad de festivales, pero me gustaría llevar para la comisión ejecutiva y, por consiguiente, para la próxima Asamblea General, que se realizará en finales de febrero, este resumen que puede salir de esta tan importante reunión como la que estamos teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias y que, entre todos, se lleve un buen informe de esta mesa. Daniela Lassari dirige desde 1999 la empresa Arte y Movimiento Producciones, quien es una consultoría experta en flamenco, tanto en danza, música y cante, aportando diferenciación y prestigio profesional a todos sus proyectos. Arte y Movimiento Producciones es una empresa dedicada a la promoción y difusión del arte flamenco. El compromiso de Daniela es, a través de su empresa, va más allá de la producción y distribución de espectáculos. Ha desarrollado eventos artísticos exclusivos colaborando con entidades culturales francesas, como, por ejemplo, el ciclo andalusí en el Instituto del Mundo Árabe de París, el ciclo gitano-andaluce en la Cité de la Musique de París y la primera Bienal de Arte Flamenco de París en junio del 2013. Daniela Lassari tiene un compromiso personal con el bailador y coreógrafo Andrés Marín, acompañando su carrera artística y dirigiendo sus producciones desde el 2002. Tiene la palabra Daniela. Gracias. Gracias. Ante todo, gracias por invitarme a esta mesa. Le voy a hablar desde mi experiencia y de mi doble cultura franco-española, por los años que llevo aquí en Sevilla. El tejido profesional del flamenco está creciendo cada día más, con más profesionalización empresarial y también la comunicación tan desarrollada hoy con Facebook, web, correo electrónico, YouTube, etc. Los programadores reciben muchas ofertas, incluso desde el propio artista, constituido o no como persona jurídica. El mercado internacional es un porcentaje muy importante dentro de la programación global del flamenco. Es importante destacar que cada país y cada entidad cultural, teatro, festival o centro cultural que programa flamenco, tiene su propia estética y criterio de programación y presupuesto. El director fideliza a un público con una visión concreta, estética, musical, conceptual. Está demostrado que las propuestas de baile tienen mayor interés. En mi caso concreto, estoy adaptando una propuesta a una necesidad y una inquietud del cliente a su posibilidad económica y también llego a producir espectáculos y eventos para necesidades concretas de un espacio concreto. Tengo que planificar la propuesta con mínimo un año y medio de antelación para el mercado cultural francés, por ejemplo. Muchas entidades programadoras recurren a un espectáculo convencional, baile, cante, guitarra, otras a teatro flamenco, como lo que hizo durante años Antonio Gades, por ejemplo, mundialmente conocido. Y también hay clientes que buscan un artista con concepto, mensaje propio y lenguaje único. La proyección del flamenco depende exclusivamente de la propuesta artística y de su capacidad a adaptarse al mercado actual. Es importante destacar que hoy el flamenco se está asociando a otras disciplinas y géneros de las artes escénicas, tanto en música como en danza, para ofrecer una fusión verdadera. El flamenco tiene que seguir evolucionando a la par de las otras artes escénicas porque está programado en los mismos escenarios que las otras disciplinas. La mayor dificultad desde aquí, la cuna del flamenco, es responder a la creación y producción de espectáculo por falta de medios, no solo económicos, pero de espacios escénicos en orden de marcha para crear. Los clientes quieren y exigen excelencia artística y están acostumbrados a esto con las otras disciplinas. Tenemos que buscar la forma de estrenar desde lo privado con un espectáculo terminado que pueda competir con un espectáculo creado desde lo público, quien tiene medios y espacio de creación. La realidad de la difusión del flamenco fuera de España, en mi caso, se tendrá que adaptar a la realidad de mercado y lo tengo que transmitir a los artistas. Para que sea posible llevar una difusión internacional, hay que buscar y montar giras de varias funciones para compartir gastos entre teatros y que los artistas entiendan la realidad de la economía. Es importante seguir, recibir ayudas públicas, que sean ayuda a gira o asistencia a festivales, para que los teatros puedan tener apoyos institucionales y, de esta manera, no tener impuestos añadidos, como es el caso para Francia con la retenue a la source, que es un impuesto que, que si realmente tenemos una ayuda, el teatro se puede eximir de este impuesto. y también para que el teatro extranjero tenga un apoyo institucional desde España. Tenemos que seguir luchando por un IVA cultural. No hablo ni de los teatros que no tienen IVA intracomunitaria. ¿Cómo veo el futuro para la internacionalización? Llevar el flamenco a la escuela y ofrecerlo en Europa en actividades extraescolar, crear público desde la juventud, apostar por espectáculos con criterio y que estén de acuerdo con nuestro tiempo, mezclar las artes escénicas, como se está haciendo ahora, por ejemplo, Estrella Morente con Dulce Ponte, Tomatito Michel Camilo, Caroline Carson, Eva Yerba Buena, Hip Hop flamenco de Andrés Marín y Cadera Tú, que ha sido el único espectáculo que ha llenado con nueve meses de antelación la primera Bienal de Flamenco de París en Chayot, sin hablar de la extraordinaria producción de Bartabás y Andrés Marín ahora mismo, que es un teatro ecuestra, y flamenco con música de Tomás Luis de Victoria, pintura del siglo XV, inspirado totalmente en España, con más de 60 funciones en Francia desde octubre 13 a junio de 2014, con cartel, ya no hay billete, en espacio de 1.200 a 1.700 butacas. Perdón por lo que no estoy citando, efectivamente no me gustaría citar, no quería citar gente, pero son ejemplos que hablan por sí mismos. crear espectáculos infantiles y ponencias divertidas hablando desde la historia tan rica que tiene el flamenco, crear documentales con los mayores que han conocido los pilares del flamenco, cine y flamenco, hacer todo esto para que el flamenco tenga frescura y que lo conozcan más personas y no lo vean como un tópico, pero sí como un arte vivo y creativo. Y tenemos todos mucha suerte, todos los que estamos aquí, de trabajar con el flamenco, porque el flamenco es un tesoro. Muchas gracias, Daniela. Estefan Dazuber, economista de la Universidad Federal de Río de Janeiro, máster en análisis de inversión, trabajó en análisis de inversión en Citibank desde hace seis años, se asoció con Miriam Dauzbel en Del Arte en 1988. A partir de entonces, comenzaron a trabajar en la captación de patrocinios, incentivos fiscales desarrollados en nuevas áreas de actuación, tales como los festivales de Friisburgo y Petrópolis, así como en nuevas áreas de actuación, como el jazz y la danza contemporánea. Actualmente es una empresa líder desde el mercado en los campos de la actuación del clásico y del brasileño, con más de 3.000 actuaciones en los últimos 32 años y teniendo en su cartera artistas flamencos de la calidad de Merche Emeralda, Eva Yerbabuena, Vicente Amigo, entre otros. Estefan, tienes la palabra, muchas gracias por venir. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar en portuñol, ¿no? Bueno, y mi portuñol, tengo que ser muy sincero, aprendí con Antonio Gades. Bueno, hay una increíble relación entre el flamenco y el espíritu brasileño. Es inexplicable, pero existe, yo creo que es la energía, bueno, la cosa del paso, del ritmo marcado, bueno, es una cosa que no tenemos muchas explicaciones. Los brasileños, así como los israelíes, adoran y así como otros países, se encantan porque es una arte mayor, es una arte muy viva, es una arte muy impactante. Yo creo que tal vez lo más positivo ahora es de traer para vosotros un poco la situación y el mercado y la fotografía que estamos viviendo en Brasil y en América del Sur. Bueno, Brasil está descolgado de la América hispánica, lo que es muy duro para nosotros porque ¿cuántas veces el teléfono toca? Mira, estamos en Argentina y no tienen un teatro para la próxima semana hacernos porque, bueno, las instituciones pagaron el viaje para Buenos Aires o para Bogotá o para Santiago y de ahí intentan desesperadamente evoluir en la turné y algunas veces hemos logrado hacer presentaciones complementarias y eso por un lado es muy interesante en Brasil porque la gente consigue se planear en el cortísimo plazo pero por otro lado es una mala ¿cómo se dice en España? Planificación. Una pésima planificación, pero es un malo ejemplo, un malo hábito, costumbre, costumbre, un malo costumbre. Y rápidamente estamos, no solamente nosotros pero el mercado está empezando a entender que, bueno, ok, una vez o otra buscamos la oportunidad pero la planificación como todos hemos hablado aquí en la mesa es el punto básico para que se genere, se produza un suceso, ¿no? Bueno, la base de nuestras escuelas artísticas es siempre la calidad, ¿no? Bueno, con calidad sea el cante, sea el bailador, sea el músico, sea el samba, bueno, con calidad el público reconoce eso y, bueno, y vuelve mismo si él no conoce, ¿no? Y así yo fui muy tuve la felicidad de así como aprender español con Antonio Gades en dos, tres giras que hicimos, tuvimos contacto con los grandes del flamenco, incluso con Miguel, con Cristóbal, bueno, no voy a listar los nombres que son muchos pero realmente fue, es un honor poder ter trabajado con tantos nombres importantes, estamos ahora con Paco de Lucía en América del Sur con un espectáculo, ok, también con bailaor y con cante, embora el público quería más oír a su guitarra, ¿no? Pero es el producto que está en gira. Bueno, Brasil descolgado de la América hispánica, ¿cuántas charlas tuvimos? ¿Vamos a hacer el festival? ¿Vamos a hacer una gira? ¿Cuál es el formato más adecuado? Festivales en centros más desarrollados como San Paulo, no logramos hacer aún en el día de janeiro, o las giras, ¿no? Y ahí las giras compuestas con los otros países de América del Sur, difícil en este momento aún, porque las instituciones no hablan con tanta armonía, digamos, en este momento, no hay ningún problema, pero simplemente, bueno, hay que empezar, hay que hacer con que esos vínculos se transformen en negocios, ¿no? Y entonces nos quedamos con Brasil para normalmente resolver la cuestión de las turnistas en Brasil. Tenemos ahí cinco, ocho, diez cidades con capacidad para absorber, embora de nuevo en todos los sitios hay escuelas de flamenco, los niños aprenden flamenco, hay 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 un una 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 gran potencial de público en Brasil para el flamenco. Tenemos la facilidad hoy aún de tener el Estado como cofinanciador a través de los incentivos fiscales, ¿no? Bueno, no sé si vosotros conocen ese mecanismo, pero es una forma de el Estado de decir, mira, no tengo capacidad para actuar en todas las áreas, entonces que el mercado se autorregule y apruebe los proyectos y las empresas entonces escuelen los proyectos que quieren para sus marcas y para sus estrategias de comunicaciones. Lógicamente, las empresas, los patrocinadores quieren en un primer momento siempre con calidad, pero quieren marcas, ¿no? Entonces, ahí tenemos es más fácil vender artistas que estén en un momento comercial más fuerte. recuerdo del final de los años 90 con Joaquín Cortés. ¿Qué fue eso? Fue una febre, ¿no? Ok, no estoy analizando artísticamente, estoy analizando la situación del producto que fue un momento donde mira, toda la persona quería estar ahí y la forma como él entraba en la cena, bueno, son estrategias de marketing muy bien hechas, muy bien ejecutadas y que construyeron un producto fenomenal en aquel momento. La misma cosa ocurrió con Gades, pero en otra línea, con Saura, una cosa muy más cultural, digamos así, menos comercial y más cultural, pero la marca fue muy fuerte en su momento, eso hablamos de los años 80, fines de años 80 más o menos. Entonces, trabajar el producto una vez que se tenga calidad, una vez que se tenga colocación en el mercado, hay que hacer marketing. Desgraciadamente es una herramienta fundamental para abrir los ojos de los programadores que no tienen la sensibilidad para el flamenco. Hay mucho mercado en Brasil, la crisis llegó en Brasil, solamente para que todos sepan, estamos también sufriendo un poco con todo ese hiato de producción cultural, pero es un país que se renova y bueno, unos lloran, otros venden lenzos, nosotros vendemos lenzos y ahí estamos, siempre va a haber crisis, siempre va a haber, los tiempos son difíciles, tenemos que hacer con menos más, entonces es una situación que estamos acostumbrados. el público, una vez que tenga calidad, él viene y vuelve, punto, entonces eso sabemos de una forma muy concreta, fundamental para que digamos las turnées y el mercado de flamenco se desarrolle en Brasil, que se haga una movimentación de planificación de las turnées que van por ejemplo con Miguel habló que van a recibir las ayudas para la logística internacional por ejemplo, estamos ahí de otro lado Atlántico mira entonces cómo estamos vamos a tener los pasajes pagos por el gobierno la respuesta va a salir en dos semanas tres semanas dos meses y bueno ahí la planificación se queda muy prejudicada digamos así porque las respuestas vienen siempre antes claro como empresarios tenemos que tomar el riesgo y siempre tomamos las 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 decisiones son tomadas siempre con un año un año y medio de antecedencia y bueno si tenemos la pasaje perfecto si no tenemos bueno vamos vamos a lucha yo en de una manera muy resumida hay una increíble aceptación del género flamenco en Brasil hay un increíble mercado no es fácil para traer la gente para los teatros porque los medios más más contundentes son muy caros televisión etc por eso los materiales promocionales de marketing de las compañías muchas veces nos ayudan mucho en abrir las puertas sea de la televisión o principalmente las buenas una buena foto es mejor que 30 maravillosas críticas de los grandes centros culturales en Brasil en Brasil acá es diferente acá una crítica vende más que una foto en Brasil una foto vende más que una crítica entonces es incongruente pero es cómo las cosas funcionan en Brasil y bueno estamos acá mucho con ese desafío para realmente hacer con que las cosas ocurran con más frecuencia nosotros normalmente ya hicimos dos o tres giras de conjuntos flamencos en Brasil hoy una por año siempre con el concepto de gira en 2011 tuvimos el festival en São Paulo también por circunstancias del momento que tú tendrías los artistas en la área bueno antelación eso es yo soy alemano pero vivo en Brasil y gracias a Dios consigo hablar las dos línguas el grupo que está en Argentina y que puede venir la semana próxima o el balé nacional de España que podríamos traer en 2016 o 2017 bueno lo que quería decir es que realmente es un género maravilloso encantador que tiene un mercado potencial en Brasil no hablo de América del Sur porque América del Sur es la casa de vosotros pero Brasil está muy más cerca del flamenco que vosotros pueden pensar muchas gracias muchas gracias muchas gracias Stefan así para hacer un poco un cierre de las ponencias de cada uno de los miembros de la mesa y así en carácter general yo creo que han salido palabras claves antes de daros la palabra creo que han salido palabras claves en esta mesa tenemos la fortaleza de ser tener un producto original y singular tenemos la amenaza de las subvenciones y de la calidad de los productos tenemos las oportunidades de mercado emergente y tenemos las debilidades de la infraestructura la organización los costes y la planificación creo que es un poco un análisis de lo positivo y de lo necesitativo que se ha planteado aquí y desde estos momentos que ya son las cinco y veinte ya han terminado la siesta se abren las preguntas a vosotros que espero que sean rápidas y se cree el debate vamos a crear debate por favor que si no nos aburrimos vamos a ver es que creo que en ningún otro momento del congreso voy a poder plantear lo que voy a plantear aquí ahora me gustaría que te presentara mi nombre es José Luis Cortés procedo de Zaragoza ciudad del norte de España entonces me parece muy interesante que el flamenco busque formas de financiación y todo esto que han contado cara a la internacionalización en Zaragoza hasta este año 2013 ha habido un ciclo de flamenco con seis o ocho conciertos yo particularmente al cabo de los años habré movido más de 500.000 euros solamente en flamenco en mi región desde Paco de Lucía hasta artistas minoritarios como puede ser Tomás de Perrate o como puede ser Guadiana por decir minoritarios en cuanto a su caché a sus condiciones este año 2014 posiblemente no haya ciclo flamenco en Zaragoza el flamenco en el norte de España que es una región que está a dos horas y media de Córdoba en tren en ave 60 euros está desapareciendo jamás jamás y yo lo intenté desde que estaba una tal Viviana ha ido pudiera ser directora general del flamenco pudiera ser o esta cosa que tenéis ahí ya le pedí en su día cuando hubo aquellas ferias de flamenco en Sevilla hace como 12 años pedí ayudas echar un poco de ayuda en el norte de España ese flamenco viene del sur jamás pasó de Madrid Pamplona ha desaparecido Baracaldo ha desaparecido Logroño ha desaparecido o sea todas las ciudades del norte de España debido a la crisis indudablemente pero no porque falte afición están quedándose sin flamenco solamente quiero contar esta cuestión me parece fantástico por supuesto que el flamenco esté en Nueva York en Río de Janeiro en Tel Aviv es muy importante también que hablen castellano los que quieren profundizar en el flamenco aunque el inglés es la lengua franca pero el norte de España que es nuestro país está desapareciendo o sea el año 2014 puede que no existan prácticamente ciclos excepto el que organizan los poderosos vascos o los poderosos catalanes con sus propias fuentes de financiación el BBK o los que se hacen de proyecto los que hay en Cataluña Zaragoza Aragón parte de la comunidad de La Rioja parte de Castilla-La Mancha desaparece esto es lo que quería plantear en cuanto a debate siempre se ha ignorado siempre se ha ignorado yo lo he intentado por todos los medios en festivales como Pirineo Sur que es un festival donde si ha habido flamenco es porque me he empeñado yo y prácticamente todo el flamenco se ha hecho en el festival lo he llevado allí lo he presentado y el festival ha tenido la sensibilidad de hacerlo como en el ciclo flamenco de Zaragoza y va a desaparecer gracias a que jamás jamás ha habido un solo euro movido desde las instituciones andaluzas hacia el norte de España muchas gracias creo que lo hemos escuchado todos pero esta mesa es más de concepto internacional tenía que haberse planteado en la de la mañana por favor otra pregunta bueno soy Fernando Barros me dedico al flamenco desde el conocimiento desde la práctica como cantador he publicado un libro flamenco en la aula y creo vine al primer congreso me fui como voz esponja empapado de ideas y hoy y en este encuentro estoy en el mismo proceso de muy aprendiendo un montón pero realmente mi pedir la palabra es porque creo que por lo menos se vaya se vaya escuchando ese son sonete que a veces los que estamos dentro de la música de este arte musical notamos que falta y quiero poner un poco el acento en que el flamenco está muy bien tiene buena salud pero yo detesto y mucha gente por ejemplo en el primer congreso cuando hablábamos con Manolo Sanluca que notábamos que no se habla de la música entonces termino diciendo que la gran batalla que nos puede provocar una enfermedad en el flamenco es que hay mucho karaoke se repiten muchas cosas porque de los 500 estilos que se tienen se están reduciendo casi todas las actividades que se presentan al público en el extranjero también se reducen a 10 o 12 estilos y eso para nosotros desde los que conocemos el flamenco notamos que puede ser pues un posible como si fuese otra burbuja inmobiliaria que nos estallara porque el público a nivel internacional a través de las redes a través de internet se tiene mucho conocimiento y ya no es patrimonio de un territorio ni de nadie esto es un arte universal y lo ama todo el mundo entonces nos pueden venir con personas que pongan espectáculos en funcionamiento desde el conocimiento y desde otras variantes de estilo y esa idea que ha comentado el señor de los festivales de europeos el portugués pues me parece que es fundamental para innovar tienes que haber bebido de los antiguos como Picasso del arte rupestre etcétera entonces yo ya pongo la atención que en ese aspecto si debemos de ir escuchando que se hable también de el conocimiento que hay que tener en la cultura para planificar flamenco desde un buen conocimiento de ese estilo es de esas claves musicales que están bastante poco arropadas solamente en ese aspecto muchas gracias muchas gracias aprovechémonos de los ponentes yo sé que todo el mundo quiere dar su punto de vista me parece todo muy interesante pero tenemos aquí a unas personas que podemos utilizar aprovechémonos aprovechémonos hola buenas tardes soy Nacho Martín de la escuela Carmen de las Cuevas de Granada una escuela de flamenco bien se está aquí hablando de internacionalización veo que se está centrando todo sobre todo en lo que es la producción de espectáculos cuando quiero que hacer una reivindicación de alguna forma también porque creo que el flamenco es más que espectáculos es audiovisuales es moda es formación y bueno creo que eso también habría que tenerlo en cuenta pero si nos centramos en el tema de espectáculos la internacionalización tiene dos facetas entiendo que es cuando se hace en el extranjero cuando se hace en Brasil o se hace en Israel pero también es internalización entiendo yo cuando se hace aquí en España entonces se está hablando mucho de la planificación y es cierto que hay una falta de planificación importante en en el flamenco entonces yo quiero reivindicar porque cuando se hace espectáculos aquí en España tenemos que traer es decir ya estamos hablando de internalización lo que queremos es traer público de fuera extranjeros entonces ahora mismo se está programando con no sé meses dos meses tres meses de antelación con suerte y creo que para poder vender en el extranjero tenemos que programar con al menos nueve diez meses de antelación entonces esa es mi reivindicación gracias muchas gracias muy buenas tardes mi nombre es Luis Guillermo Cortés soy el presidente del centro cultural RON y hemos creado la escuela de flamenco Gabriel Moreno en cante, guitarra, percusión y baile yo lo tengo muy claro la pregunta es la siguiente o una reflexión en voz alta y es que a nivel internacional creemos al igual que ha dicho el compañero lo importante es ofrecer acciones que ahonden en la proyección cultural turística del flamenco a nivel mundial y eso significaría que instituciones como nosotros estaremos dispuestas a ir a trabajar a cualquier rincón del mundo para ofrecer profesionalmente las raíces más intensas que tiene Andalucía y España en materia de flamenco y ofrecer un servicio profesional de formación para que personas que quieren formarse artísticamente se pudieran formar y por supuesto crear empleo crear empleo a través de inmensos artistas que tenemos en nuestra tierra que estarían dispuestos a impulsar esas acciones formativas en esos territorios en esos rincones yo digo esto porque me han llamado ya de embajada española en otros territorios y se han puesto en contacto con nosotros personas de diferentes países y creo que esto puede ser una fórmula de intervención importante para el fenómeno del flamenco patrimonio y material de la humanidad quisiera decir que planteo esta acción con dos sentidos una evidentemente impulsada a través del Instituto Andaluz del Flamenco con la colaboración de la Consejería de Turismo que pudiera estar la agencia la agencia andaluza de turismo que tiene potestad y tiene competencia en esa materia y en colaboración con el gobierno central para trabajar a través del Ministerio de Asuntos Exteriores para enfocar a través de nuestra embajada o a través de la Fundación Cervantes o otra institución a nivel nacional el poder plantear acciones formativas de calidad de profesionalidad con colaboraciones de universidades y de entidades privadas para formar a futuro artista en otros territorios y el que el flamenco evidentemente sea de un ámbito mundial muchísimas gracias muchas gracias voy a intentar hacer una pregunta porque veo que no contestáis nada bueno tengo varias preguntas ya que nadie ha hecho preguntas pues yo también estoy indignado pero bueno voy a sacar mi indignación me gustaría si la parte de Brasil me pudiera explicar cómo funciona la ley de mecenazgo en Brasil que creo que es muy importante para todos los que estamos aquí acaba la Junta de Andalucía de poner un experimento que no sé si está en el 21% no sé si está en proyecto ley o si está aprobado pero me gustaría saber la experiencia cómo funcionáis con el mecenazgo en Brasil y tiro muy rápido otra pregunta a la segunda parte de la mesa si en los mercados de World Music del mundo o los mercados internacionales ¿por qué pensáis que no tenemos tanta presencia? ¿por qué solamente se valora tanto el baile y la música no tiene tanto mercado? yo que asisto a esos a esos festivales o a esos mercados si es por lo que comentaba si es que le falta innovación o y un poco esas dos preguntas porque creo que son los problemas que tiene ahora mismo el flamenco ¿por qué no se vende como producto o por qué no tenemos financiación? ¿está? Bueno es complejo pero voy a intentar ser muy muy preciso hay tres niveles de incentivos fiscales en Brasil los federales los estaduales y los municipales los federales la empresa puede direccionar cuatro por ciento de su impuesto a pagar para proyectos culturales aprobados por el Ministerio de la Cultura todo muy reglado muy las cuentas hace dos semanas atrás tuvimos técnicos del Ministerio de la Hacienda en la oficina queriendo reanalizar proyectos de 2004 2003 o sea hay una fiscalización muy muy importante y muy positiva los estaduales son impuestos que son cobrados más para las industrias y son ochenta por ciento los proyectos tienen un tamaño específico máximo que son algo alrededor de en euros tal vez 250 mil euros y que pueden circular también mismo con fondos del estado de Rio de Janeiro podremos circular y tener despesas de hoteles en Salvador por ejemplo los municipales son específicamente para cada ciudad no son pocas ciudades en Brasil que tiene esa posibilidad Río y San Paulo sí tienen pero la renuncia es muy pequeña y en el caso de Rio de Janeiro en la 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 es 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 ley mal hecha porque no hay contrapartida del sponsor entonces es una cosa prácticamente dinerista la gente va porque es de grasa porque bueno se tiene proyecto aprobado bueno voy a poner mi plata acá porque no tengo que pagar una contrapartida bueno tengo o sea esa ley tiene sus días contados la ley federal ahora en función de una nueva edición van a destinar varios niveles de de clasificación entonces si un proyecto es una itinerancia nacional se tienen acciones de formación de plateas se tienen acciones o se traen nuevos conjuntos que no sean tan conocidos van a ganar más puntos si van a ganar más puntos van a tener más posibilidad que el sponsor no traga recursos propios como contrapartida ah la otra punta no vamos a trabajar con artistas conocidos precios de ingresos caros teatros caros bueno ok puedes tener el incentivo pero la contrapartida del sponsor tendrá que ser mayor también entonces básicamente es esa línea puedes conjugar las tres los tres niveles de 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 incentivo no es fácil porque hay una no puedes no puedes pagar la misma despesa con dos dineros distintos no entonces hay una hay una mecánica muy muy importante para para hay un know how para 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 hacer eso no y por eso me encanta la crisis porque en la crisis solo se quedan actuando la gente y los productores que sepan realmente trabajar no básicamente relativamente a su pregunta lo que puedo decir es que hay festivales europeos que se dedican especialmente a temas contemporáneos sin que eso signifique experimentalismo y por consiguiente desde la danza hasta la música pura tenemos como dije antes pues un ciento y diez festivales y naturalmente algunos de ellos se se especializan en esas áreas y lo que les interesa efectivamente es que sin perder las raíces culturales sin adulterar lo que es efectivamente la tradición que se pueda presentar también una otra versión o por lo menos que se aproveche temas que permitan crear creaciones nuevas para ser plenalbo o sea es un trabajo que básicamente pasa por compositores y coreógrafos precisamente para que tengan conciencia de lo que pueden aportar como valores nuevos de grandísima calidad y sobre todo de grandísimo interés asociando los elementos básicos del flamenco con una estética contemporánea o sea no estamos hablando de que el flamenco se haga de otra forma no es eso no es eso básicamente es que las raíces del flamenco inspiren nuevas obras y a partir de ahí habrá una otra aceptación digamos de algún preconcepto que puede haber en determinados festivales hay festivales en la asociación que son extremamente conservadores pero si se presenta una obra que sean estimulantes desde el punto de vista innovador les da igual que sea flamenco que sea música japonesa y en ese aspecto es que es un trabajo vuestro sobre todo de involucrar coreógrafos compositores no solo en España pero también fuera sobre todo fuera y naturalmente que de mi parte transmitiré a los festivales esta idea precisamente por eso estoy aquí y vamos a ver si si eso se puede se puede hacer algo en concreto yo le voy a poner dos ejemplos de los muchos que hemos hecho en el festival de Estoril cuando en el año 2000 se empezó hablando de la globalización mejor dicho en 1999 de la globalización y de la internet era algo que todo el mundo estaba entusiasmadísimo pero para mí globalización tiene una cara muy fea y otra fantástica la 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 es esta forma de comunicar instantáneamente con todo el mundo de poder estar al tanto de lo que está pasando pero en términos en el área cultural no sé lo que significa francamente globalización en cultura y lo que yo veo es que hay una masificación de la cultura norteamericana sobre los demás es lo que vende y en ese aspecto y en ese aspecto la reflexión la reflexión que hemos hecho en Estoril ha sido bueno cuál es nuestro aporte como países milenarios dentro de este concepto de globalización cuáles son nuestras raíces y nuestras raíces son las islas de la cultura americorránica y ahí hemos creado el proyecto Mare Nostrum en el que invitamos todos los años compositores de toda la orla mediterránica del norte de África medio oriente sobre Europa para presentar sus obras para debater para hacer debates sobre sobre tema y sobre todo para estimular la relación entre tradición e innovación pero al mismo tiempo es un proyecto que no es hermético sino todo lo contrario porque cuando nosotros pensamos en el Don Juan de Strauss por ejemplo vemos que es un tema mediterránico tratado por un alemán y si vamos a Torotakemitsu en Japón la mayoría de su obra por haber estudiado en Francia y por haber tenido porque tuvo una influencia enorme de Divisí estamos hablando de la cultura mediterránea o sea es en ese aspecto que vosotros podéis tener una intervención muy fuerte porque compositores que han presentado sus obras por ejemplo un turco que vive en Estados Unidos la obra que presentó y que la hemos hecho después en el festival la segunda sinfonía la caída de Constantinopla y en cuatro movimientos describe a través de una orquesta monumental en la que entran sintetizadores seis percusionistas bueno guitarra eléctrica etcétera desarrolla todo lo que se pasa entre Mehmet el conquistador y Constantinopla y es impresionante es una obra impresionante que el público se queda sin palabras incluso a mí me habían dicho antes de presentarlo en el festival me habían dicho no, tú estás loco nadie conoce a Cam Raínche y digo ya veremos y entonces para que viniesen al concierto les puse el concierto de Rabel con un gran mianista portugués vino todo el mundo a escuchar a Rabel y al final todo el mundo hablaba de la obra del turco y así hay otros ejemplos como Alberto Cola de Italia que una de sus obras es la ruina de Palmira precisamente sobre lo que es Palmira en Medio Oriente y todo lo que significa de tradición incluso incluyendo milismas árabes tocados en Oboe que son maravillosos bueno pues el flamenco tiene tanto posibilidades como cualquier otro para que se hagan obras de esas y entonces si habrá una valorización en términos internacionales y al mismo tiempo una comprensión de lo que es la autenticidad y las bases culturales del flamenco o sea son dos cosas que pueden ir seguidas juntas si esto es algo yo quisiera también añadir que realmente no es algo exclusivo del extranjero si vamos a cualquier ciudad de Madrid una compañía de danza puede tener una temporada de un mes y un espectáculo de música tiene un día entonces realmente creo que es algo pero además si pensamos en el extranjero si no entienden la letra no entienden lo que se está diciendo es normal que el vocabulario idancístico que es mucho más fácil de entender pues sea más fácil de presentar en el extranjero pero no es algo exclusivo del extranjero es en España pasa igualmente Tenemos una pregunta a través de la red de alguien del público anónimo que pregunta ¿perjudica al sector el intrusismo profesional del que ha hablado Daniel Alassari o lo beneficia? ¿Qué? ¿Qué? Perdón que no te he escuchado ¿perjudica al sector el intrusismo profesional del que ha hablado Daniel Alassari o lo beneficia? ¿Que yo no he hablado de intrusismo profesional? Pero te toca contestar ¿sabes tu nombre? Contesta tú la... Sí, pero yo contesto porque no he hablado de intrusismo profesional Pues alguien ha entendido eso Pues me gustaría saber de qué está hablando porque no he hablado de ningún intrusismo profesional ¿Quién ha hecho esa pregunta del público? Que se ponga de pie Que se ponga de pie De verdad no he dicho nada de intrusismo Da igual responder Miguel o tú a esta pregunta No, seguramente Voy a plantearla de otra manera ¿Hay intrusismo profesional? No, yo solamente he empezado diciendo que ahora mismo con la comunicación tan rápida por Facebook y no seguramente la persona ha entendido que yo me quejaba que los artistas también contactan a los programadores por Facebook pero no era solamente una constatación porque todo el mundo está libre de contactar a quien quiere por el medio que quiera pero eso no es un intrusismo el artista tiene derecho de contactar por supuesto directamente si le da la gana yo me imagino que será la parte que él ha entendido así imagino más preguntas Good afternoon I've got an exception for you not everybody speak Spanish somebody speak English too ok I've got a question for you my name is Santiago Diaz and I'm representing at the guitarist Daniel Casares if question you about the possibility to contract at Daniel Casares and you have another guitarist like Paco de Lucia Vicente Amigo or Tomatito Miguel is speaking about the possibility to reduce costum in the production I must give you the better offer in this case have you contract at Daniel Casares or do you contract at popular guitarist it's for you yes me I didn't contact the others I contact dancers not musicians we are sent for dance and we present dance in Suzanne de la Center however there are many other festivals that present Spanish Spanish music not necessarily flamenco and this is to answer to your question but if a very exciting offer might come to my table of course I should consider it seriously we are open to do other things however we are concentrated on the dancing side of the flamenco we presented so many Spanish great dancers companies Spanish and flamenco dancers there are two different things the Spanish dancing the contemporary Spanish dancing and the flamenco dancing so this is my answer and we did present Miguel Argen Berena from Zaragoza by the way he is a great artist in your city I don't know if I answer your question but we I summon it we are open to any good quality music and dance from Spain and flamenco yes as I said the Israelis love Spanish culture in total Spanish culture anything is very welcome in Israel we are educating it we are doing competition and as I said we are very into it and we are very welcoming yes so please it's your hand in your hand I see you so outside we are dancer we have a flamenco dancer and also we have a contemporanean dancer in our show it's a really nice servant I see you so outside thank you very much to you have any questions me have I yeah I I I I I I have land I have a power I I I I I I I I pregunta más porque cerramos con estas dos que terminamos porque ahora entra otra mesa. Tiene la palabra Faustino y luego la tiene usted. Sí, yo quería decirle a José Antonio Es, ¿no? Quería decirle que en España sí hay compositores contemporáneos que utilizan el flamenco, como usted sabe. Mauricio Sotelo lleva 15 años, ¿no? Que ahora está mismo en Berlín y ha compuesto mucha música contemporánea. Después tengo aquí a mi lado a José Quevedo, que es un guitarrista magnífico que hace flamenco muy, muy en la vanguardia. Estefan se acordará de aquellas giras que hacíamos con Antonio Gades, ¿no? Por Brasil que llevábamos danza contemporánea, ¿no? Porque claro, aunque fuera Bodas de Sangro o Carmen o la última vez que estuvimos en Fuente de Juna realmente estábamos totalmente en la vanguardia. O sea, es que a veces la vanguardia parece que tiene que haber un oboe o un corno inglés para que lo consideremos así. Una guitarra flamenca o el baile mismo de Israel Galván está absolutamente en la vanguardia. O sea, que no es que estemos pretendiendo acceder a circuitos de vanguardia. Yo creo que el flamenco hoy en día se hace en la vanguardia de cómo se debe hacer. Vamos, cada compositor, cada autor, cada intérprete en lo suyo, ¿no? O sea, que si usted lo que quiere es que hagamos una obra para orquesta, ¿no? Inspirada en el flamenco, vaya al catálogo de Universal, ahí está la obra de Mauricio Sotelo y sacará usted, pues, por diez o quince obras que ha estrenado Esperanza Fernández, Arcángel y que, bueno, creo que estamos ahí también. No, no es eso lo que yo estaba sugeriendo. Lo que yo estaba sugeriendo es que la información, y entonces vamos a la cuestión de la promoción, es importante que eso que acaba de decir, que lo sé perfectamente, que llegue a los festivales, porque no lo saben. Yo lo sé, pero los festivales no lo saben. Ese es el problema. Sí, bueno, yo llevo cincuenta años no escuchando, sintiendo flamenco, y estoy un poco atónito de algunas de las cosas que estoy yendo, con todos mis respetos. En la mercantilización internacional que de alguna manera se dibuja o se propone, y sobre todo me ha parecido que es lo que ha dicho Daniela, es una, no diré adulteración, porque pueda parecer dura, una hibridación, un almibarado, un encefalonamiento de un flamenco, suscribo totalmente lo que ha dicho este señor de Zaragoza, en el que he estado dos veces, por hacer un producto que lo alejaría de su esencia viva, cuando realmente llevamos muchísimos años cabalgando por el mundo, y ahí está la historia del flamenco, sin marketing, sin algunas cosas, sin renunciar absolutamente a su esencia pura y racial, que es lo que lo distingue, porque si en un momento, ya digo, lo almibaramos y hacemos rebujitos a algunos demasiado peligrosos, como lo que estamos viendo, se le puede arrancar realmente su raíz. Es una opinión de viejo aficionado y aficionado viejo, simplemente. Muchas gracias. ¿Alguien quiere responder? Pues sí, ya que me, bueno, me imagino que hace alusión a artistas que son muy vanguardistas y que van, que, entonces, realmente, esto, la propuesta la debería de preguntar la respuesta al artista mismo. Yo conozco las respuestas porque, por ejemplo, en el caso de Andrés Marín, yo me imagino que está hablando de tuétano cuando ha hecho todo el trabajo. Realmente, un artista que viene de familia flamenca, muy aficionado y que tiene criterio y que, por supuesto, él tiene criterio porque ha vivido, ha vivido época por su vivencia propia y yo, efectivamente, estoy defendiendo esto porque también corresponde a una estética que coincide con algunos circuitos que interesa, en el caso del circuito cultural francés, por ejemplo, que le estoy defendiendo. Me imagino que es por ahí que quiere ir o, por ejemplo, la fusión que se están haciendo ahora, que es, que, que he desarrollado en mi, en mi ponencia, pues, son cosas también que son demandas y son encargos que se están, que se están pidiendo. Entonces, y realmente el público sigue porque el público realmente responde con esto porque a lo mejor, pues, le permite acercarse al flamenco de otra manera. Muchas gracias. Ha sido un placer estar esta tarde siesta con vosotros. Espero que no haya, haya sido positivo para todos. Se harán conclusiones de la mesa que se colgarán en breve y muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes de la mesa y ha sido un auténtico placer compartirla con vosotros. Gracias, gracias. 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 Gracias.